yo soy mi vídeo que se compre esto para medallar otra vez fui hoy ok hoy fui a hacer la oferta otra vez usted este cupón que está aquí ok la oferta que de primero y el palmo libre también que a comprar por monillo que te toque están a dólar y esto está bueno mira dice bonus size esto está bueno y usted pasa este cupón este cupón ok lo compré esto primero que en total de esto me van a salir 16 50 más aparte de 17 18 19 20 en total va a ser 20 y 22 si algo iba a ser pero como la heridas cupones de estos ok y tres de estos aquí y yo creo que me recibo ok ok mira aquí pueden ver miren ve aquí está mi cupón digo mi recibo perdón no están pueden ver pueden ver que es el recibo en total paguen 11 con 57 por esto que está aquí nada mal porque imagina si yo para como 20 20 y algo me ahorra como unos 12 dólares en todo esto nada mal ok y esta es la otra que yo fui dije voy a ello otra vez como tenía otro cupón dije voy a ello otra vez y fui y esto es lo que me traje yo yo limpia el show dejar todo limpio no deje nada ok este es el mismo cupón este el mismo cupones aquí ok aquí yo iba a pagar si que voy a pagar 8 98 soledad y el cupón de 5 dólares y nomás pague 3 con 98 mira aquí pueden ver ok miren 3 98 nada mal 1 33 por cada uno nada mal aquí donde aquí donde yo vivo nueva york casi no hay muchas ofertas o especiales hay como en otros estados que yo he visto ok ok hi good afternoon i just want to show you an offer that i did today and family dollar i did this offer again okay i purchased i did the offer again family dollar okay i went to family dollar and i purchased these okay the each one are 275 okay and i purchased three of these i like this one they cost a dollar and this is the one a bonus size okay i purchased three of those and one of this i didn't have coupons for this but yeah 1 petroleum right bam ok Gracias. 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 Gracias.